Apocalipsis capítulo 3 comenzamos a leer En el versículo 14 dice así la palabra del Señor Escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios dice esto Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Porque tú dices yo soy rico, me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio para que veas Yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Señor Jesucristo Aleluya Dios de la gloria Te doy gracias en este momento Señor porque una vez más me das la oportunidad de oír tu palabra y de compartirla Dios mío te pido Señor dirección espiritual en esta noche Señor Jesús pon sabiduría en este varón tu hijo Dios mío Señor para transmitir el mensaje con que tú me has dado Señor sin causar ningún daño Aleluya pero al contrario Señor Jesús para levantar el caído Reforzar al debilitado Dios mío háblanos en esta noche Señor Del primero al último del último al primero Señor Con tu palabra en nuestros oídos y en nuestros corazones Te lo pido Señor Dios mío en el nombre poderoso de Jesús Amén, 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 amén Gloria a Dios Puede sentarse dando la gloria a Dios Amén Con la ayuda del Señor hermanos yo quiero estar hablando de este tema La muerte espiritual de un creyente Muchas veces nosotros pensamos en la muerte espiritual del pecador Dicen hermano el pecador está en pecado y por eso anda muerto Entonces hablamos de los que no conocen a Dios Hablamos de los inconversos como muertos espirituales Pero yo quiero decir hermano que en la iglesia Amén, ocurren muertes también Y no estoy hablando hoy de la muerte física Pero estoy hablando de la muerte espiritual Amén, muerte que una persona no se da cuenta Muchas veces que está muriendo Amén, algunos se dan cuenta Otros pasan desapercibidos en ese trayecto De la vida espiritual Algunos no se dan cuenta Y solamente llaman problemas de la vida Situaciones que pasan Y no se dan cuenta que están en agonía espiritual No se dan cuenta que la muerte está a la puerta Y algunos no se han dado cuenta Que hace tiempo atrás ya murieron Aunque todavía están aquí Esa es la razón que me ha llevado a mi hermano Llevar a este punto porque Amén, no queremos Amén, terminar nuestros días Después de haber estado años sirviendo a Dios Y terminar en una muerte espiritual Y después en una condenación Queremos hermano Amén Salir de la muerte Y entrar a la vida Jesucristo dijo Yo soy la resurrección Y yo soy la vida Dijo el Señor Amén Él dijo yo soy la vida El que a mí viene Yo no lo echo fuera Dice el Señor Así que Dios no le va a echar afuera A ninguno de nosotros en esta noche Pero si nos va a dar palabra Amén Y aquí hermanos En el libro de Apocalipsis Amén Tenemos una clara enseñanza De lo que es Una tibieza Y el Señor dice Que no le gusta lo tibio Dice mejor que seas frío Y me llama la atención Cuando el Señor dice Mejor que seas frío Porque los fríos no se salvan Pero el Señor dice Mejor que te condenes Por lo menos sincero A que te condenes hipócrita Ese es el mensaje Que yo le doy ahí Amén Si te vas a condenar Por lo menos Condénate sabiendo Donde vas Amén Sé sincero contigo mismo Dice a mí no me gusta La tibieza Dice el Señor Tampoco la frialdad Amén Pero el Señor Dice la palabra El Señor Que Él es fuego Amén Fuego del Espíritu Santo Para nosotros hermanos Amén Y nosotros venimos A la iglesia ¿Para qué? Para recibir ese fuego Día tras día Servicio tras servicio Amén Dice Como eres tibio No eres frío No eres caliente Te vomitaré de mi boca Quiere decir eso Te voy a echar De mi presencia Y el Señor Está hablando aquí En este capítulo hermano Dice porque tú eres Dices que eres rico Y que te has enriquecido Y que no tienes necesidad De nada Pero en realidad Estás miserable Desventurado Pobre Ciego Desnudo Es ahí que el Señor Le dice a la iglesia Acá en la odisea Le dice Te aconsejo Compra de mi oro refinado Porque no lo tienes El oro es pureza Y dice Compra de mi pureza Porque no la tienes Ok Y dice Que seas rico Y tengas vestiduras Para vestirte Y que No se descubra Tu vergüenza La vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos Con colirio Porque le dice eso A la iglesia En la odisea Porque ellos No podían ver Amén La realidad De lo que estaban Ellos pasando Y una de las cosas Más terribles En la vida Mi hermano Es cuando uno Llega A no mirar Lo que uno Está pasando Y uno le pone Nombres Títulos Le pone Escusas Razones Por las cuales Uno está atravesando Y dice Por esta causa Estoy pasando Este momento Esta prueba Esta lucha Amén Pero en realidad Mis hermanos Eso viene En una enfermedad Espiritual Lentamente Va entrando En las personas Y hay unos Ciertos síntomas Hermano Que caracterizan El lugar Donde las personas Van En enfermedad Espiritual En agonía O en muerte Y lo repito Aquí hay personas Algunas Amén Que están Amén En agonía Otras que todavía Están enfermas Y algunos Que ya murieron Pero están aquí Uno de los síntomas Hermano Es el desaliento Cuando hay personas Hermano Que comienzan A sentir Desaliento Mira que no tengo El ánimo de antes Estoy desalentado No sé que tengo No sé que es lo que me pasa Hermano Pero ando desalentado Será los problemas Será que el líder El pastor O la situación tal O la finanza Ando desalentado Y no se dan cuenta Mi hermano Que ese desaliento Es un proceso Es un síntoma De una enfermedad Que le va a llevar Tarde o temprano A una frialdad Espiritual La frialdad espiritual Hermano Es detectable Fácilmente En la iglesia La frialdad espiritual No es algo Que se necesita Buscar mucho Amén La frialdad espiritual Hermano Viene acompañada De indiferencia Cuando la persona Deja de ser Atento a las cosas De Dios Se vuelve indiferente La indiferencia Mis hermanos Es algo terrible Porque nos daña Mucho a nosotros Como personas Que alguien Sea indiferente Con nosotros Pero mi hermano La indiferencia A Dios Es algo Mucho más terrible Porque hermano Ser indiferente Al único Amén Que nos ayuda Al único Que nos cuida Al único Que nos guarda Al único Que nos salva Al único Que realmente Es digno Ese es un estado Terrible Mi hermano Indiferencia Mi hermano Indiferencia Es un síntoma De que la persona Está enferma Indiferencia A las cosas De Dios Hermano mío Es una señal Es una muestra De la que la persona Está en agonía Y va a morir O tal vez Ya murió Espiritualmente Está en una iglesia Tal vez Paga sus diezmos Tal vez Da la ofrenda Hermano mío Pero piensa Que tal vez Con venir a la iglesia Ya está salvo Y no se da cuenta Que su indiferencia Delante de la presencia Y la gloria De Dios Es notorio Delante del Señor No importaría Tanto si el pastor No lo observa No importaría Tanto si los líderes No se dan cuenta Pero el Señor Que mira todo Mi hermano Está observando La indiferencia En el corazón De su pueblo Entonces el siguiente Paso Mi hermano Mío Es una ausencia Del Espíritu Santo De Dios En el creyente Y el creyente Comienza mi hermano A vivir por su alma Por su sentir Yo creo A mí me parece Yo siento Y son las palabras Más comunes Del enfermo espiritual Yo siento O yo no siento Yo quiero O yo no quiero Y la realidad Hermano No se trata De sentir O de no sentir Se trata De entender Que la gloria Le pertenece A Dios Lo sienta O no lo sienta La gloria Le pertenece A Dios Alguien De una alabanza Al Señor No podemos Alabar a Dios Cuando sentimos Porque hay momentos Que tal vez Por la economía Los problemas Las situaciones Tal vez No sentimos Pero Él todavía Es digno De ser alabado Y todavía Tenemos que alabar A Dios Y dejar a un lado La indiferencia Hay veces Que las manos No tienen ganas De levantarse Hay veces Que hay un problema En la familia En el hogar En el trabajo En la salud Lo que sea Hermano Y que cuesta Hermano Levantar las manos Que parecen plomo Y hermano Que difícil es levantar Las manos En tiempo de prueba Pero mi hermano Cuando uno levanta Las manos Aleluya Se rinde Delante del Creador Aleluya Y le muestra Tú eres todo Para mí Señor Un espíritu indiferente Mi hermano mío Va a llevar Una muerte espiritual Tarde o temprano Hermano Hermano Cuando hay una enfermedad Y como cualquier enfermedad Un cáncer Cuando se detecta En su estación temprana Hermano Puede ser solucionado El cáncer Puede ser extirpado Pero cuando ya El cáncer Se desparrama Por todo el cuerpo Mi hermano mío Y empieza a tomar Todos los órganos Y perder la sensibilidad Amén Yo estoy hablando De un cáncer espiritual Que cuando está En su etapa temprana Es fácil detectarlo Y arrancarlo Pero cuando ya Ha tomado control De uno Uno piensa Ya no puedo salir De esto Yo soy así A ver Que voy a hacer Dios me hizo así Y no es verdad Dios no le hizo A usted Un témpano de hielo Dios le hizo a usted Un hijo de Dios Una hija de Dios Digno Es el de ser Alabado y adorado En el nombre De Jesucristo Dice Oh es que el Señor Me dio a mí Este carácter Yo no tengo El carácter Del pastor Caune Que alaba Dios glorifica Dios canta y danza No se trata De carácter Se trata de actitud Él es Dios Él merece todo Yo soy hombre Yo no merezco nada Él es mi Dios Él es mi Señor Él es mi Salvador Él es todo para mí Cuando hay ausencia Del Espíritu Santo Hermano El siguiente paso Es empezar a dejar La lectura bíblica Empezar a abandonar El ayuno Empezar a dejar El culto de oración ¿Sabe por qué Muchos no vienen Al culto de oración? Porque no es importante Para ellos Hablar con Dios Tienen más cosas Que hacer Tienen mejores cosas Que hacer Tienen que dedicarse A algunas otras cosas Que haceres de la vida Hablar con Dios No es importante Tomar unos pocos minutos En la cama Antes de dormir Eso es suficiente Para los tibios espirituales Pero la iglesia Mi hermano Está acostumbrada A hablar con Dios En la mañana En la tarde En la noche Y en la madrugada Alguien dio Una alabanza Al Señor Oración Hermano mío Es el termómetro Que mide La espiritualidad De la iglesia Yo no mido Una iglesia Mi hermano Por como alaba Dios La alabanza Es importante Pero la oración Hermano mío Muestra La temperatura Espiritual De la gente Es tan doloroso Mirar hermanos Y nosotros Estamos aquí Parados hermano Delante De toda la congregación Y tenemos que mirar Todo Algo que no queremos Hacerlo Yo estaría más cómodo Sentado allá Y no mirar nada atrás Tenemos que sentarnos acá No para ser vistos Por los hombres Pero para controlar La congregación Y mirar lo que pasa Alrededor Por seguridad Yo estaría más cómodo Sentado ahí Sin mirar a nadie Pero mirando aquí En el tiempo de oración La conversación De algunos Mirando allá Mientras otros Están charlando Mientras otros Están texteando Y algunos Hablando con Dios Yo digo Dios mío Perdónanos 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 Señor Oración es lo que Mide tu vida Mi hermano Oración es lo que Te va a levantar Oración es lo que Te va a poner fuerte Oración no es Un culto a la semana Oración es una vida Determinada Semana tras semana Mes tras mes Año tras año Por el resto De mi vida Eso es oración Oración no es la oración Que hablamos En los alimentos Gracias por estos alimentos Amén Eso no es oración Oración es entregarle A Dios Aleluya Un tiempo Mi mejor tiempo No estoy hablando De mi extratiempo Mi mejor tiempo Porque algunos Le dan la oración Al Señor Con el tiempo Que le sobra Hermano No le des a Dios Lo que te sobra Dale al Señor El primer lugar Porque Él es el primero En tu vida Oración Mide la espiritualidad El segundo punto Después de la oración Es la adoración La adoración Es otro termómetro De la espiritualidad De la gente Porque a mucha gente Le gusta la alabanza Pero no adoración Adoración es el momento Cuando entregas tu alma Aleluya Señor En sacrificio vivo Santo Y agradable Delante de la presencia Del Señor Adoración es algo Mi hermano mío Que para los tibios Es aburrido Aleluya Para los fríos Es algo Sin valor Y para los muertos Es algo Una pérdida de tiempo Pero para la iglesia La adoración Hermano mío Es un símbolo De que amamos al Señor Con todo nuestro corazón Y le damos Lo mejor De nuestra vida Adoración Es importante La tibieza No adora La tibieza No ora Los tibios En los cultos Hermano mío Están distraídos Están aburridos No saben que hacer No saben Cuanto tiempo Ya pasará Ese tiempo de oración Se les hace Muchos Cinco minutos Tres minutos Es una eternidad No saben que decirle Al Señor Sabe por qué Es por la ausencia Del Espíritu Santo De Dios Porque cuando uno Está lleno Del Espíritu Santo De Dios La oración Es imprescindible Es un placer Es un gozo Hablar con Dios Siguiente termómetro Es la alabanza Lo mismo La alabanza Es la expresión Exterior Corporal De lo que tenemos Dentro Amén Espiritualmente La alabanza No es una expresión Mundana Amén No venimos acá A mostrar La figura corporal Cuando nos movemos Amén La expresión corporal Es santa Amén En la alabanza Si hay movimiento Si hay gozo Si hay danza Pero no es una danza Estudiada No es una danza Aprendida No es una danza Que yo copio Del hermano O de la hermana Es algo Es algo que sale Amén De dentro Del Espíritu Santo De Dios Y que me lleva A danzar En la presencia Del Señor Todos debemos Tener una expresión De alabanza Todos tenemos Que tener una expresión De adoración Todos debemos Entrar en un tiempo De oración Todos debemos Entrar en un tiempo De ayuno Al empresario Le dije Este mensaje No es para unos Es para todos Y en los todos Me incluyo Este mensaje No excluye a nadie Gloria al Señor Este mensaje Es para nosotros Hermano Porque algo Tiene que pasar Con nuestra relación Con Dios El problema Más grande No es cuál es Su relación Con el pastor Con el líder Es cómo está Su relación Con Dios Porque muchas veces No alabamos A Dios Porque no tenemos Buena relación Con el líder Con el pastor Con el hermano Con la hermana Y mi hermano Esa es una excusa Nosotros tenemos Que ver nuestra relación Con Dios Cómo está mi relación Con Dios Si mi relación Con Dios Está buena Mi alabanza Va a ser buena Si mi relación Con Dios Es fría Mi alabanza Va a ser fría Si mi relación Con Dios Es muerta Mi adoración Va a ser muerta Amén Si mi relación Con Dios No existe No existe La oración Tampoco Pero cuando yo Me acerco Al Señor Dice Acercaos a mí Dice el Señor Eso es todo Lo que el Señor Quiere Que nos acerquemos A Él No indiferentes Pero que nos acerquemos A Él Con un espíritu De gratitud De agrado Señor Tú eres Mi Señor Muchas veces Mi hermano Hay gente Que se conforma En la iglesia Con tener Buenos valores Buenas actitudes Buen comportamiento Dice Pero pastor Yo soy un cristiano Muy antiguo Tengo valores Está bien Tengo un comportamiento Honesto Aquí Está bien También Todo eso Amén Sé comportarme Cristianamente Que bueno Mis actitudes Son correctas Que bueno Eso te hace salvo No Porque hay gente En el mundo Que tiene buena educación Buen comportamiento Son bien educados Bien respetuosos No hablan palabras No tienen ninguna mala actitud Pero tampoco tienen relación Con Dios Amén El hombre que tiene relación Con Dios Tiene que también Tener ese comportamiento Bueno Pero el hombre que tiene Comportamiento bueno Y no tiene buen comportamiento Con Dios Es el peor comportamiento Que tiene Mi hermano mío Si quieres tener buena educación Buenos valores Buena actitud Hermano Tienes que tener una buena relación Con Dios Jesús es su nombre Amén Amén Hermano Yo le estoy hablando A una iglesia pentecostal Yo no estoy en una campaña Allá afuera en la calle En el mundo Le estoy hablando A la iglesia Apostólica Del nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Puedo tener una buena actitud Puedo tener todo lo mejor Pero mi hermano mío Si no estoy involucrado En las cosas de Dios Le estoy diciendo Al Señor Sabes Señor No me interesa Trabajar para Ti Solo me interesa Recibir el salario de Ti Váyase a una compañía Dígale No quiero trabajar con ustedes Solo quiero el cheque Eso hacemos con Dios Señor No quiero involucrarme En la obra de Dios No quiero involucrarme En el grupo de varones No quiero involucrarme En el grupo de damas No quiero involucrarme En el grupo de jóvenes No quiero involucrar En la escuela dominical Pero quiero el cheque De la bendición Bendíceme Señor Cuando cantan la canción Bendíceme 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 Ahora Ahí si la cantan Señor Bendíceme 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 Ahora Amén Estamos interesados En la bendición Pero mi hermano No estamos interesados En la producción En la producción En la obra de Dios Esta obra Es de Dios Hermano mío Todo lo que hacemos De palabra O de hecho Lo hacemos todo En el nombre del Señor Y para la gloria del Señor Nada es para nosotros Cualquier cosa Cualquier cosa que se haga Mi hermano Para beneficio del hombre Hermano No sirve para nada Cuando hace algo Para el beneficio De la obra del Señor Eso si es lo que vale la pena Denle una alabanza al Señor Una relación fría Una relación tibia Una relación de muerte espiritual Se demuestra en la iglesia Las bancas Amén Son lugares Donde una persona se sienta A oír el mensaje Pero si la banca es demasiado cómoda Que usted no se puede ya Parar Amén Si la banca Amén Le es tan satisfactoria Amén Que se ha sentido usted Como en una hamaca espiritual Yo le sugiero a mi hermano Que permanezca Todos los cultos de pie Es mejor hermano mío Estar de pie En la presencia del Señor Que sentado Reclinado En una banca Cómodo En el nombre de Jesucristo Yo no vengo a traer Crítica a nadie No he traído No he traído una bolsa De piedras Para tirarle a nadie No mi hermano mío Vengo con un espíritu De amor Vengo con un espíritu De responsabilidad Vengo con un espíritu De Dios Hermano mío ¿Sabe para qué? Para corregir Los defectos Amén De una iglesia Que está en la iglesia Que está en tibieza Las bancas Ya sé hasta dónde Viviendo en una tibieza Viviendo en una tibieza espiritual Estaba en la obra de Dios Al principio Empiecen a trabajar Porque traen un deseo Me quedé acá Yo estoy involucrado Hermano Evangelizar Tengo que comportarme así Porque qué dirá la gente Vamos a alabar a Dios Ahora Para que la gente No hable de nosotros Sabe una cosa Lo último que debe Importarle a usted Es qué dirá la gente Es qué dirá Dios De mi actitud Qué dirá el Señor De mi vida Qué dirá el Señor De mi actitud De la alabanza Qué dirá Dios Oh yo quiero quedar bien Con los pastores Con los líderes Esa actitud En algún sentido Está bien Pero yo quiero Quedar bien con Dios Yo quiero quedar bien Con Dios A mí yo no quiero Ser un cristiano Un día a la semana Y un mundano Los otros seis días Amén Yo no puedo estar El domingo Alabando y adorando Al Señor Con toda libertad Hermano mío Si los seis días De la semana Estuve perdido En el mundo Con palabras Incongruentes Hermano Que no son cristianas Actitudes No cristianas Amigos No cristianos Música No cristiana Ambientes No cristianos Quiere venir A la casa Del Señor El domingo Y sentir La presencia De Dios Cómo va a sentir La presencia De Dios Si todo lo que trae Es una carnalidad Una frialdad Una tibieza O una muerte Le pasó a la iglesia De la odisea Congregaciones enteras Están como la iglesia De la odisea Ahora Dice Dice la palabra Y lo hemos leído Ojalá fueses frío O caliente La vida fácil La comodidad Estados Unidos El placer El dinero El billetito Aleluya Amén La comodidad Nos ha dañado Iglesia Una buena carpeta Amén Un buen asiento Aleluya Un buen sistema De sonido Hemos invertido Miles de miles De dólares Para que usted Amén El sonido Le escuche bien No le dañe el oído La música sea agradable A sus oídos Sabe mi hermano mío En la iglesia primitiva No había nada de esto Había solo la gloria De Dios Y los hombres Y las mujeres Recibían el poder Del Espíritu Santo Cada vez que se reunían Y eso era cada día La vida placentera La vida cómoda Está dañando A la iglesia Hermano Yo vengo a decirle A alguien Es tiempo Para nosotros Salir de esa Tibieza cristiana Cristianos tibios Que quedan fuera Del espíritu De sacrificio Han perdido La noción De lo que es El sacrificio La entrega El valor Por las cosas El esfuerzo Han perdido El valor Por la lucha Se ha desaparecido Todo eso Trabajar En el servicio De Dios Requiere Tiempo Requiere Sacrificio Requiere Esfuerzo Y se ha perdido Eso Porque ahora No hay tiempo Dios nos ha traído Un país Lleno de bendición Y ahora Si le llaman Al overtime No se lo pierde Ni uno Pero si lo llaman A la oración Ahí está ocupado Amén Overtime Es la palabra Que a la gente Ahora le agrada Vas a tener Overtime Poder en el nombre De Jesús Hay cultos De oraciones Hay gente Que no viene A la oración Hay gente Que no viene A los cultos Por un partido De fútbol De soccer Hay gente Que está prendido En su televisión Y a un lado Tienen el ipad Y si le está llegando Alguien Perdóname Nadie me lo dijo Nadie me lo contó Le prometo Un ipad Aquí el culto Y aquí su tele De 50 pulgadas A todo volumen La tele Y el ipad Suavito Solamente para mirar De rato en rato Que la iglesia No se vaya La tibieza La tibieza La frialdad Espiritual Hermano mío Es algo Que no queremos Tener en este lugar O tenemos Un Dios Vivo Un Dios Que nos ha llenado Con su Espíritu Santo Dele alabanzas Al Señor La tibieza Te cambia el carácter La tibieza Nos da un espíritu Iracundo Un espíritu Solitario La tibieza Nos cambia La mirada Comenzamos A criticar Todo Todo está mal Todos están mal El lugar Ya está mal La construcción Está mal El parqueo Está mal El pastor Está mal La esposa El pastor Está mal Sus hijos Está mal Los líderes Está mal Los diáconos Está mal Todo el mundo Está mal Porque la tibieza Trae un espíritu De crítica Cuando usted Se siente Criticando Hablando A otro Dice No, no somos Criticones No somos Chismosos Hacemos Comentarios Ese es un espíritu De frialdad No ve nada Bueno Todo lo que ve Es negativo Nada está bien En la iglesia Nadie está bien En la iglesia Todo es negativo Critica 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 Amén Pero no hace Nada Para entrar En la obra Del Señor Y ayudar En los problemas Para que se solucione Un espíritu De frialdad Comienza a ser Parte del chisme 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 Santiago capítulo 3 La lengua 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 Calumnia Me dijeron Me enteré Me contaron Frialdad espiritual Porque si te dijeron Algo que daña A otra persona Ve donde el pastor Ora por esa persona Ayúdale Si está caído No lo pises Levántalo Aleluya Si está dañado No lo dañes Más todavía Si está enfermo Dale la sanidad Se llama Jesús No le haga más daño La murmuración La calumnia Es parte Del vivir Del frío Porque de algo Tiene que calentar Sus oídos De algo Tiene que alimentarse Y se alimenta De la calumnia Sus corazones Están anhelando Las cosas De este mundo Tiene una sed No de la palabra Del Señor No de las fuentes De aguas Del Espíritu Santo Tiene una sed De las cosas Del mundo Una atracción Como un imán Mundano Amén Que los va llamando Atrayendo 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 No tienen energía En las cosas De Dios Han perdido El tiempo Han perdido El valor En las cosas Espirituales Amén El siguiente paso Es el orgullo La soberbia El orgullo Es un espíritu Mi hermano Que no es bueno Porque toda persona Que tiene orgullo Y soberbia Va a caer Está escrito En la Biblia Toda persona Que tiene espíritu De orgullo Va a caer Es cuestión De tiempo Yo no vengo Acá para juzgarle Vengo a advertirle Antes de que sea Más tarde Quite ese espíritu De orgullo Quite esa soberbia Quite esa vanidad Quite toda esa indiferencia Acérquese a la gloria Del Señor Acérquese a la presencia Del Señor Amén Quite todo espíritu De superioridad El espíritu El espíritu De superioridad Es algo que daña Yo soy más que todos Yo predico mejor que todos Yo enseño mejor que todos Yo canto mejor que todos Yo limpio mejor que todos Yo soy lo mejor De todo en esta iglesia El espíritu De superioridad La Biblia dice Que tenemos que considerar A los demás Como superiores A nosotros mismos No nosotros Como superiores A los demás Ellos son superiores A mí El momento Que dejamos De ser siervos Morimos espiritualmente Porque nos convertimos En reyes El momento Que ya no quieres servir Pero solamente Sírvame por favor Hablando con Don Jorge Sírvame por favor Póngame el mantel Póngame los cubiertos Atiéndame Sabe en esta iglesia No tenemos meseros Tenemos servidores Que sirven No como en las mesas De allá afuera Por un salario Porque el mesero De allá donde trabaja Y muy bien ganado Su salario Pero está haciendo Un trabajo Ahora dígale Vente el domingo Trabaja gratis No te vamos a dar Ni un centavo Ah no Ahí yo no voy a servirle A nadie Que le sirva a su mujer Ah te vamos a pagar Veinticinco horas Oh Aquí tiene su plato Caballero Sírvase por favor Que más necesita Sabe que mi hermano Acá tenemos siervos Y siervas Que sirven En la obra del Señor Día tras día Tenemos mujeres Que dan su tiempo Su vida Amén Cocinando Sirviendo alimentos Para que nosotros Hermano Compartamos eso He visto hombres He visto mujeres No voy a dar Ni un solo nombre Hoy Limpiando los pisos Hermano Trabajando en la obra Con un espíritu humilde Cuál es su salario Su salario Es mucho más Que veinticinco dólares La hora Su salario Se lo va a dar Aquel para el cual Está trabajando Ese es el salario Más grande Que puede haber Se me fue la hora Y tomé demasiadas notas Yo creo Esto no es de un día Para otro hermanos Esto no es un momento Que pasa así Esto es un proceso Lento Ese es un arma Del enemigo Poquito a poquito Uno se va separando De la gloria Poquito a poquito Amén Comienza con pequeños Detalles Con cosas mínimas Hasta que la tibieza Llega a un punto Donde a uno Lo único que le interesa Es su propia conveniencia Lo que a mí me conviene Eso es lo que vale La pena Ese es el tibio Ese es el frío Yo vengo A decirle Mi hermano Nosotros queremos Corregirnos Queremos cambiar Una acción Una actitud Queremos venir A un culto Como hoy Un miércoles Gloria al Señor Y empezar a decir Señor Corrígeme Señor Corrígeme Yo soy su pastor Por la gracia La misericordia De Dios Y públicamente Digo Señor Corrígeme A mí A mí Señor Haz un cambio En mi vida En mi mente En mi corazón Que el orgullo No entre Que salga Toda inmundicia Corrígeme Dios La cosa más difícil Es corregir Un tibio Como pastor El ídolo No hay cosa más difícil Para mí Que sentar En la oficina Un tibio Porque se me enoja Me cambia la cara Así me responde Mira mi hermano Yo creo que Que significa Y tal persona Le dijo lo mismo Pero mi hermana Está haciendo esto más Y se fijó Que hay otra persona Ella no le dijo Nada verdad Solo a mí Esa es la actitud Yo digo Aunque así fuera Que no es Pero aunque así fuera Aleluya Estoy queriendo ayudarte Estoy queriendo Corregirte Aleluya Si alguien me dice A mi pastor Está andando Por camino equivocado Va a tropezar Ahí hay un problema Una piedra Va a caer Gracias hermano Hoy no me había dado cuenta Gloria al Señor Que bueno eres Me has ayudado Hubiera caído En esa piedra Pero me ha sido De bendición No se enoje Con la corrección De una alabanza Al Señor Cuantas veces He querido corregir Hermanos Amén Y hasta me lo han dicho A mí Creo que es tiempo Para buscar otra iglesia Creo que es tiempo Para buscarme otra iglesia Aquí como que Ya no me encuentro Aquí como que Ya no me hallo Si no No se halla Porque no le gusta La corrección Amén Si no se halla Busque donde se halle Amén Pero busque La gloria de Dios Primero Aleluya Ninguna iglesia Es una prisión Ni es una cárcel Es un lugar hermano De voluntad Donde venimos Al Señor Voluntariamente Señor Corrígeme Enséñame Dime lo bueno Dime lo malo Dime que estoy Haciendo Señor Haz conmigo La palabra Dice Y hemos leído Amén El Señor Dice mi hermano Que Él ama Y a los que ama Él corrige Amame más Señor Corrígeme Endereza mi vida Señor No me digas Todo está bien Todo está bien Todo está bien Todo está bien No está bien Que está mal Corrígeme La iglesia Es un hospital De enfermos Espirituales No es una casa Funeraria Para los muertos Espirituales Aleluya Oh es acá Donde tienen que venir Los enfermos De la calle Y ser sanados Este no es un lugar Donde todos estamos Muertos acá Culto muerto Predicación muerta Alabanza muerta Visitante muerto Todos muertos Que pasa No hermanos Que usted no sabe Usted no entiende Estamos pasando Un momento difícil Una condición difícil Los domingos Amén Que belleza De coches Y de trajes Que traemos He visto Sus botas De 800 dólares Hasta 1500 dólares Cuesta Nada malo Con eso Tráigalo Esa es la bendición Que Dios le ha dado Pero si con esas botas No puede usted Alabar a Dios Oh no estoy en contra De su bota De 1500 dólares Estoy diciendo Eso es una señal Dios me ha bendecido Debo alabar a Dios Dios me ha dado Coche del año Pero no por eso Llegué cada año Traiga su coche Cada servicio Úselo para la gloria Del Señor No lo esconda lejos No tenga miedo No le vamos a criticar Al contrario Dios le ha bendecido Saque su mejor traje Saque su mejor Coche Ponga sus mejores botas Pero cuando venga A la casa de Dios Ponga su mejor alabanza Porque Él es merecedor De alabanza Mateo 23, 27 Jesucristo dijo Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque soy semejantes A sepulcros Blanqueados Por fuera A la verdad Hermosos Mas por dentro Llenos de huesos Muertos Y de toda Inmundicia Por fuera Un sueño Un sueño Un sueño como dice Un sueño como dice el Señor Hermoso Y por dentro Sepulcros Blanqueados Llenos de huesos Muertos Y de inmundicia Oh yo no quiero ser No quiero ser lleno de inmundicia Yo quiero ser lleno Del Espíritu Santo Aleluya Con mi zapato Nuevo O con mi zapato Viejo Yo quiero ser lleno Del poder Del Espíritu Santo De Dios Muchos miembros Que antes eran puro fuego Pentecostal Se han convertido en Refrigeradores Mundanos No solamente están fríos Pero congelan Al que se le acerca Santo Dios Refrigeradores Llenos de crítica Sin misericordia Viene alguien con fuego Ahí mi hermano Hay poder En el nombre De Jesucristo Y uno se muere Se congela Se enfría Porque la frialdad Del que está a mi lado Me ha contagiado Sabe mi hermano Si a su lado Se sienta alguien Que está frío Amén Caliéntelo O sepárense Aleluya Dígale mira Esta es la casa de Dios Acá venimos A alabar a Dios Acá venimos A darle a Dios La alabanza Oh Dios mío Hay algunos tibios O fríos O muertos Que aún invocan El nombre de Jesús El nombre de Jesús Es vida Invocan el nombre De vida Pero están muertos O tal vez agonizantes Pero invocan vida Apocalipsis 3 1 dice Escribe el ángel De la iglesia En Sardis El que tiene Los siete espíritus De Dios Las siete estrellas Dice esto Yo conozco tus obras Que tienes nombre De que vives Pero estás muerto Yo conozco tus obras Tienes nombre Si señor Estoy bautizado en el nombre Pero estás muerto Yo no quiero hermano mío Ser un témpano Espiritual Yo soy un pentecostal No un témpano Oh yo no estoy hecho De hielo Yo estoy hecho Por la sangre De Jesucristo Aleluya Yo no estoy lleno Hermano mío De contaminación Yo estoy lleno Del espíritu De santificación Jesucristo Estaba delante De la tumba De Lázaro La gente le dice Señor Llegaste tarde Lázaro se murió Es más Marta Le dice Señor Lleve Ya son muchos días Yo le vengo A decir a alguien Tal vez a alguien Le va a tocar el mensaje Esta noche A mí sí me toca Si a alguien más Le tocara Siéntase el olor Señor yo no quiero estar Ediendo a muerto No, no, no señor ¿Qué es lo que puede impedir Hermano mío Que usted salga De la tumba espiritual? ¿Qué impide Que usted salga De esa tumba? Una persona Una actitud negativa Un pecado oculto Impedimentos Piedras Que nos impiden Salir de esa tumba Orgullos Vanidades Tibieza Pereza Mundanalidad Rebeldía Que nos impiden Salir de ese sepulcro Espiritual Bueno el Señor Quiere que esta noche Salgamos Si alguno de ustedes Ha descuidado El pan Que es Jesucristo Y ha descuidado Las aguas vivas Que es el Espíritu Santo Entonces hermano mío Está en tibieza En peligro de muerte O tal vez ya murió Cuando salga De este lugar hermano No se vaya Contra el pastor El pastor vino Quiere llevar A lugares De delicados pastos Oh hermano Que hago yo Lanzando piedras Amén Si yo tengo que lanzar piedras Debo lanzarlas arriba Para que primero Me caigan a mí Yo no vengo Con ese espíritu hermano Créame Yo vengo con espíritu De restauración El Señor Quiere sacarnos De esa condición El Señor Hablo con Abraham Sal de tu tierra Sal de tu parentela Sal Lot Sal de ahí Es que Señor Estoy cómodo Aquí tengo mi casa Mi cama Sal de ahí Eso va a cambiar Sal de ese lugar Israel estaba tal vez Ya está cómodo En su esclavitud En Egipto Y el Señor Sal de ese lugar Ese no es lugar Para ti Sal de ese lugar Lázaro Está en la tumba Muerto El Señor Dice Lázaro Sal fuera No te quiero Muerto Tal vez hay alguien En esta noche Y el Señor Le llama Por su propio nombre Y le dice Sal De esa tumba Espiritual Donde te has metido Sal de ese lugar Amén Ven a mi presencia Ven al fuego Del Espíritu Santo Porque no nos ponemos De pie hermanos Oh Dios mío Oh Dios mío Señor en el nombre Poderoso de Jesucristo A una tibieza A una tibieza Aleluya Señor Quítanos de todo Espíritu de tibieza Arráncanos Señor De todo espíritu De mortandad espiritual Señor todo orgullo Aleluya Todo espíritu Caído Todo pensamiento Negativo Toda actitud Negativa Dios de la gloria En el nombre Poderoso de Jesucristo En esta noche Yo vengo delante De ti Para proclamar Vida A la congregación Para poner Señor Luz en medio De las tinieblas Alabanza Señor Jesucristo Y gozo En medio De un espíritu Muerto Quítese toda mortandad Quítese toda mortandad Quítese ahora mismo Todo sepulcro Aleluya Señor en el nombre De Jesús Aviva la obra En medio De los tiempos Pon avivamiento En medio De tu pueblo Aún en medio De los problemas En medio De las luchas En medio De las tempestades Señor Aleluya Rescátanos Señor Aleluya El Señor Está llamando Su nombre Ahora El Señor Está llamando Su nombre Ahora Diciéndole Sal fuera Lázaro Sal fuera Juan Sal fuera Jorge Sal fuera Sal fuera No te quedes En ese lugar Yo no te he puesto Amén En la iglesia Para que estés En esa condición Dice el Señor Yo te he puesto Para que seas luz Aleluya Este es el tiempo De caer A la presencia Del Señor Este es el tiempo De humillarse En la presencia De Dios Oh mi hermano mío Este es el tiempo De hacer una reflexión Este es el tiempo Mi hermano Mi hermana Para reconciliarse Con Dios Él no tiene La culpa Él es la solución Para su enfermedad Él no tiene La culpa Aleluya No es la voluntad De Dios Aleluya Que andemos Como andamos Vamos a quitar Toda indiferencia Y vamos a caer A los pies De Jesucristo El único Que nos puede ayudar Aleluya En el nombre De Jesús